No estábamos muertos, estábamos de parrana. No, no, ya va, repite eso de nuevo. Producción es Gustavo Mioce. Producción es Gustavo Mioce. Producción es Gustavo Mioce. Producción es Gustavo Mioce. Join go Join go Get this to be sure I didn't want ven I didn't want ven Es que se lo metí y piqué. Dejita esta bicho bien me atreta la industria. Busca en la leche y yo a la boca en la leche. Ella quería un puto y yo a la sección. Y te empiezo a mover. Me cerro los dos y no te quiero ver. Pero es una matemática sin entender. Que le hacemos a ella que era hasta el otro nivel. Milani pop, 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 pop. Vamos al verlo con su chufa, pop, 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 pop. Se moja a llevar y suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Y así ya le hay milani pop. Pa' que ya le ha hecho pop, pop, pop. Se moja a llevar y suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop. En las mezclas. En las mezclas. El creativo. DJ Elmer. Producciones Gustavo Music. Broad. Producciones Gustavo Music. Prep. cta1. T Broken. MD. K. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!